Buenos días, sesión pública. Buenos días, sesión pública. La disponibilidad del crédito para las ayudas a las empresas por la crisis del COVID-19. Don Artemi. Sí, desde el Partido Socialista siempre hemos manifestado que la utilización de la urgencia debe estar sometida y debe atenerse rigurosamente a lo que se especifica la normativa. En el expediente que nos ocupa, dada la explicación del concejal pertinente, estamos conformes con la urgencia porque también consideramos que el expediente, aun y cuando podamos estar a favor o en contra del mismo, lo cierto es que sí está justificada la urgencia, sobre todo en relación a la disponibilidad de las ayudas de emergencia social y de las empresas. Muchísimas gracias. Don Michael. Sí, buenos días. Entendemos que esa urgencia, como bien han comentado, esta sesión radica en la oportunidad de disponer cuanto antes del crédito necesario para acometer el gasto contemplado en esta modificación de presupuesto, que entre otras partidas, como ya bien han dicho, incluye esa consignación para ayudas a pymes y ayudas de emergencia social. Y, bueno, además de conocer también previamente este expediente, porque ya se ha debatido en pleno por nuestra parte, pues no tenemos inconveniente en apoyar esta urgencia. Muchas gracias. Vamos entonces a someter a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Pasamos al asunto. Propuesta para corregir el error tipográfico, modificando la línea de los cuadros donde figuran las aplicaciones presupuestarias, admitir a trámite, pero desestimar la reclamación presentada por Nueva Canaria, no admitir a trámite la reclamación presentada, y aprobar definitivamente la modificación presupuestaria de 10 barra 2021. Leo la propuesta íntegra. Primero, corregir el error tipográfico, modificando la línea de los cuadros donde figuran las aplicaciones presupuestarias y los importes, en la que, donde pone 920.16.000, Servicio de reparación, Red de datos municipales 35.000, debe poner 920.21.600, Servicio de reparación, Red de datos municipales 35.000. Segundo, admitir a trámite, pero desestimar la reclamación presentada por Nueva Canarias, por lo que se refería a la falta de acreditación de imposibilidad de demora del gasto y a la omisión de crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles en ayudas a empresas del municipio. Tercero, no admitir a trámite la reclamación presentada por Nueva Canarias, por lo que se refiere al incumplimiento de los requisitos previstos en la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, ni por lo que se refiere a la falta de informes sobre las reglas fiscales. Cuarto, aprobar definitivamente la modificación presupuestaria 10.2021 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de créditos en los mismos términos en los que fue inicialmente aprobada en sesión plenaria de fecha 5 del 4 de 2021. Sí, desde el Partido Socialista de Mogán, ya en el pleno en el que se aprobó inicialmente este expediente que hoy se trae para aprobación definitiva, votamos en contra del mismo. Los motivos por los cuales votamos en contra de esta modificación presupuestaria fueron expuestos en aquel momento y lo volvemos a repetir ahora. Consideramos que los remanentes de tesorería no deben de utilizarse para financiar gastos estructurales de la Administración, porque esto puede dar lugar a que en aquel momento en que, por una buena ejecución, como ha manifestado el interventor de las partidas presupuestarias, se llega justamente a eso, a ejecutar todas las partidas presupuestarias, llegará el momento en el que el remanente de tesorería dejará de existir y no podemos vincular la actividad ordinaria de esta Administración justamente a la utilización de estos remanentes. Una vez dicho esto, y ya entrando en detalle en las partidas que se dotan justamente en esta modificación presupuestaria, también en el pleno de aprobación inicial, manifestábamos que estábamos de acuerdo en todas aquellas partidas que van destinadas, por un lado, a dotar de fondos aquellas líneas que van con el objetivo de financiar las necesidades de aquellos que peor los están pasando con esta pandemia, díganse las partidas de ayudas sociales, díganse las partidas de ayudas al pago del alquiler o la partida de 500.000 euros para las empresas del municipio. Igualmente, en ese pleno, nosotros desde el Partido Socialista presentábamos una enmienda de una enmienda a la propuesta de acuerdo en la cual solo se mantuvieran estas partidas que estamos hablando, incluso llegando a incrementar la partida de empresas de 500.000 euros, como estaba previsto inicialmente, a un millón de euros. Esa enmienda, como todos sabemos, fue rechazada y fue el motivo por el que el Partido Socialista votamos en contra. En el periodo de presentación de alegaciones, no hemos presentado alegaciones al presupuesto porque entendemos que, en realidad, no se cumple o no se incumple ninguno de los preceptos que establece el artículo 170 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que son las únicas líneas en base a las cuales se pueden presentar alegaciones. El Partido Socialista de Mogán lo que está en contra es de que se utilice, como he dicho, este remanente para financiar partidas que puedan vincular a la Administración en el futuro y, más si cabe, en un momento de máxima incertidumbre como es el actual. Por lo tanto, ese fue el motivo por el cual no hemos planteado alegaciones a las modificaciones planteadas. Consideramos y creemos, ciertamente, que se está poniendo en peligro con esta modificación presupuestaria, además de 8 millones de euros, el futuro de la estabilidad financiera de la Administración, en este caso del Ayuntamiento de Mogán. Creemos que no es el momento, no era el momento. Hemos apoyado otras modificaciones en la misma línea en el pasado, en la que se dotaba partidas para inversiones y partidas también para gastos excepcionales. En este caso, por todos los motivos que hemos planteado, nos vemos abocados de una forma responsable con el posicionamiento que tuvimos en el pleno de aprobación inicial, a votar en contra de esta modificación presupuestaria. Muy bien. Don Michael. Sí, tras esa corrección de ese error tipográfico y la contestación por parte del señor interventor a las alegaciones presentadas, entendemos que este expediente ofrece mayor seguridad y por tal, y como hicimos en esa aprobación inicial, manifestamos nuestro apoyo para que con este aumento del presupuesto se le dé una mejor respuesta fundamentalmente a las familias, que son las que lo están pasando en esta crisis y también, por supuesto, a las pequeñas y medianas empresas de nuestro municipio. Recordamos que fue una reivindicación del Partido Popular y que fue alegado en el presupuesto inicialmente y se ha tenido en cuenta en esta modificación del presupuesto. Por tanto, además de ese impulso a la obra pública también que entendemos que es necesaria por parte del Partido Popular, no tenemos inconveniente en apoyar esta aprobación de este expediente. Muchísimas gracias. Don Ernesto. Se incorporan 8.577.295,41 euros, donde, como decíamos en la justificación de la urgencia, se habilita crédito para ayudas de emergencia social a las familias del municipio por 1.100.000 euros, para seguir atendiendo sus necesidades básicas en esta crisis. 500.000 para empresas del municipio. Quizás sean las partidas más estimativas y más urgentes que atender. Pero también se dota la máxima cantidad hasta la fecha para las obras en los colegios, 300.000 euros. 400.000 euros para la remodelación del local social del horno, que ahora está infrautilizado. Y se hace necesaria su remodelación para dar servicio de los barrios de la parte baja del barranco de Arguineguín, como con un centro juvenil, sala de estudios o dotaciones para las actividades de los colectivos. Destacar que se habilita crédito para proyectos vitales en nuestro municipio, como puede ser el futuro centro de artes y estudios de Arguineguín, encima del parking en construcción, junto al instituto. Edificio que albergará, por fin, de manera digna, las escuelas artísticas y la biblioteca, que será un espacio multifuncional para múltiples actividades relacionadas, así como una sala de estudios con servicio de 24 horas para nuestros estudiantes y que tanto demandan. También un centro polivalente de 500 metros que dotará un centro para servicios diversos, para actos culturales, educativos, sociales, etcétera, y del que carece Arguineguín, y donde también se abren múltiples posibilidades. Dotaciones en playas, como el Perchel de Arguineguín, que será un nuevo espacio de costa para el disfrute de los ciudadanos. O mejora de dotaciones en la Lajilla. Seguiremos mejorando en playa del Cura. Estos créditos son quizás lo más destacable dentro de la modificación, si bien hay otros, como la redacción de proyectos para optar a fondos europeos y otras administraciones, proyectos que se entrarán en la base del futuro. Destacar inversiones en la digitalización de la Administración, mejoras de ahorro energético, senderos, viales, parque móvil, servicios de agua y depuración. Y, como decía, todas importantes y que nos hacen que esta modificación apoye el camino que queremos seguir para el mogán que queremos. Con respecto a poner en peligro la estabilidad financiera, entiendo que es una alarma innecesaria que el remanente de tesorería es de 20 millones. En este caso, habilitamos 8 millones y medio, incluso por debajo de lo que el equipo financiero nos decía que podíamos optar. Hemos guardado ese colchón para futuros inconvenientes que puedan surgir. Y, por lo tanto, pues eso, dar tranquilidad a los vecinos en ese sentido, que la estabilidad financiera del ayuntamiento no se queda en solfa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Artemi. Simplemente reiterar que entendemos que son importantes una gran parte de las actuaciones que se incluyen en esta modificación presupuestaria, tan importante que debieran haber estado previstas justamente en el presupuesto, que es la herramienta principal que tiene esta Administración para hacer frente a estas actuaciones. No obstante, me ratifico lo que he dicho en mi primer turno de intervención y me transpongo a las palabras que el propio interventor dijo en comisiones informativas. En caso de haber una ejecución presupuestaria óptima, esta modificación del presupuesto pudiera dar lugar a una situación financiera de la Administración que pudiera poner en riesgo la liquidez de la propia Administración a final de año. Es por eso por lo que volvemos a reiterarnos en el posicionamiento mantenido y por lo que vamos a votar en contra de esta modificación presupuestaria. Muy bien, muchas gracias. Michael, ¿algo más? Sí, bueno. Reincidir en que la estabilidad financiera está garantizada, como decíamos, de 20 millones de remanentes se utilizan 8 millones y medio, por lo que sigue quedando un remanente importante. En los presupuestos, la mayoría de estas inversiones no se pudo acometer por la bajada de ingresos que se ha generado por la COVID. Y también, pues, volver a destacar la casística que tenemos ahora, ¿no?, que por estar los tipos de interés negativos, es decir, todo este remanente en tesorería, lo que les está costando, nos está costando dinero a los ciudadanos de Mogán por los intereses que tenemos que pagar a los bancos por tener el dinero en las cuentas corrientes. El mejor uso que podemos hacer dentro siempre de un equilibrio es poner el dinero al servicio de los ciudadanos en las necesidades básicas como las que aprobamos en esta modificación presupuestaria. Muy bien, muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Muy bien. Pues nada, con esto ponemos fin a este pleno extraordinario. Muchísimas gracias. Buenos días. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.